Buenas tardes, me llamo Jensi Daniela Quintero Granado, yo tengo 14 años, soy del CDI 227B y estoy participando en las Olimpiadas de Danza. ¡Dígalo conmigo! Buenas tardes, me llamo Jensi Daniela Quintero Granado, yo tengo 14 años, soy del CDI 227B y estoy participando en las Olimpiadas de Danza. Buenas tardes, me llamo Jensi Daniela. Buenas tardes, me llamo Jensi Daniela Quintero Granado, yo tengo 14 años, soy del CDI 227B y estoy participando en las Olimpiadas de Danza. Buenas tardes, me llamo Jensi Daniela Quintero Granado, yo tengo 14 años, soy del CDI 227B y estoy participando en las Olimpiadas de Danza. Buenas tardes, me llamo Jensi Daniela Quintero Granado, yo tengo 14 años, soy del CDI 227B y estoy participando en las Olimpiadas de Danza. Buenas tardes, me llamo Jensi Daniela Quintero Granado, yo tengo 14 años, soy del CDI 227B y estoy participando en las Olimpiadas de Danza.